F, F, speak that shit, bro. Yo, buena mi hermano, tanto tiempo. Mentira, te veo todo el año, en todo momento. Esto no es un entrenamiento, viniste de negro para tu enterramiento. Es tu funeral de verbo. Vengo a ganarte, mi hermano, pero no con el odio, sino con toda la fuerza de un te amo y de un abrazo. Tantos años recorriendo Chile y todavía no te saca y un caño, pero dile que aquí estamos de nuevo. Más de años han pasado y seguimos en el juego. Está el estigma y el sador, más de una época. Qué buen hermano y qué mala ganarte sin réplica. Pero aquí estamos. Vamos a jugar un rato como antes. Cuando andábamos haciendo la C20, ¿te acordáis? Estaba hablando desde el 2010. Freestyleando, hermano, ante las batallas de Fushline. No, freestyle. Te quiero tanto, que me duele ganarte, pero me alegra partirte en el canto. Y ahora eres el mejor de Puente Alto, ahora que me fui pa' San José del Maipo. Así que, quédate tranquilo. Qué gusto estar en familia aquí y ganarle un amigo. Disfrutemos el momento, que ya sabes dónde vivo, pa' que carretiemos y disfrutemos esto. Guau! ¡Uh! ¡Vamos! Ay, yo, ay, yo, ay, yo. ¿Vamos arriba, o qué? Oye, everything that's coming in the area, como siempre. Hey. Oye, oye. Sin nada en la mente, como dices tú. Es diferente, hermano, mantener esta actitud Este es el que tiene gran magnitud Ahora representa a San José y no era de Santa Cruz No sé, hermano Vela, mi rap ya llega En diferencia a mí, me corre por la pena De San José de Maipo, de Puente Alto Era Yo soy el mejor, sí, de la provincia cordillera Esa es la diferencia, no hago competencia Hago fluir esta esencia, tú mantén la paciencia Mantén la paciencia, que soy el sador A.K.A. tu puta referencia Entre el espíritu y entre las ciencias Hermanos, hace rato trato de calmar esta demencia Y a rato noto que me apaguen ya los focos Escucho el beat y ya me vuelve loco Y yo no me saco los caños, vos cachay Hermano, yo solo me siento libre en el freestyle Hermano, porque soy MC Yo no me saco un caño y vos no me pagáis la plata que debí Sí, en Lima Digan lo que digan Solo son tallas, my nigga Solo son tallas, la realeza Mi rapper, hermano, es pura destreza Pongo las cartas en la mesa ¡Bien! 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 Ok, vamos con el segundo minuto ¡Bien! 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 Presente, terminó Saúl, comienza Saúl, finaliza Shtipa ¡Oyelo! Ya Hermano la me ha volado, como maneja y todo ese estilo Maneja el sonido, va manejando el vinilo Vodilo El verso lo rimo, como que si pareciera que el F en los platos tiene hasta filo Milo Chística es artística, verás mi veracidad para mantener esta metafísica De controlar este lenguaje Estigma, cierra los ojos, escucha mi freestyle, te invito al viaje Para recorrer esta inspiración hay que tener coraje Hay que meterse en la jungla más salvaje Para que los nervios se te relajen y no compitas conmigo Que alto que puede ser que te raje Pero yo voy calmado Escucho el beat hermano, siempre me siento inspirado Porque manejo siempre la poesía y el ritmo Él me quiere ganar, yo me gano a mí mismo Hay diferencia entre el individualismo, el compañerismo Es estricto el capitalismo La capital del capitalismo Porque ya estoy chato tanto del pan y del circo El pan dicen que es pa' compartirlo Pa' multiplicarlo y no para dividirlo Eso es lo que siento por mi sentido En cambio él al tiro le tira a su amigo ¿Por qué me haces eso hermano? Yo, 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 yo Ya, yo, vamos al toque ¿Y eso? Otro vez Guau Yaw, 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 va, va Es que no soy tu amigo, tú eres mi familia Si vos veis como amigo es porque me tenia envidia Me dice que es la referencia del estigma del pueblo Siempre fuiste mi referencia, pa' cómo no había que hacerlo Da igual si fuiste referencia Me sé de memoria tus temas y toda tu conciencia Y queda en evidencia que yo representé Chile Porque yo tenía más experiencia Pero eso no lo hablemos arriba del escenario Mejor nos relajamos, lo conversamos en el barrio Me dice que le debo plata Si fuera por eso deberían pagarme a mí lo que él cobra por su tocata Le quedé debiendo cinco sol en Perú Que son como Luca 500 Han pasado cinco años y todavía me lo estáis cobrando Cuando yo siempre me he rajado, cuando no hay ni sueldo Venimos del pan con paté, ¿cierto? De las micro bajarnos con 400, la gente supiera Hemos recorrido Chile entero guayo Desde Tarica a Punta Arena en Argentina Anda con este en Lima Es más, recorrería contigo toda América Latina Te amo, te lo digo en la tarima Te lo digo en la calle Te masacro en la rima Oh Eeeeeeeeeee Amataron Amat gotas Amataron 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 Comienza Stigma y finaliza Sado, ¿ok? Cuatro cuartos, dos minutos, ¿ok? La pista es de MIVE. Estáis muy fome, parecís meruane. En esto las improvisaciones, tengo flow normal que me derrame. Emocionate si seguimos siendo compare. Hasta tu mamá va a estar feliz, que en esto yo te gane. Hermano, no va a estar feliz, porque va a decir por qué te tocó con SMC, sí. Hermano, porque te tocó con SMC, me va a decir no quiero ver más ese weón aquí. Hermano, voy a seguir yendo. Tu madre también es como mi madre y la represento. Porque en esto somos raperos, aunque nos pongas de contendores en este evento que esté lleno. Es verdad lo que dice este MC, pero diferencia hermano, yo tengo más skill. Pues no abres de mi madre en el mic, porque ella te tiene mala desde que vomitaste en el jardín. Comité en el jardín fue una peste. Y con mi vómito creció una planta como este. Y fue la mejor planta y no la podé. Y mira, en las manos le crecieron pie. Sí, una planta como este. Como si fuera malo ser la planta, hermano, cueste lo que cueste. Puede hacer que ocupe más su mente. Obvio que soy una planta, pero una planta silvestre. Una planta silvestre, no MC. Yo creo que aquí vocería y piolín. Y si dís la planta, no haría una planta que brilla. Solamente te va a alcanzar la planta de mis zapatillas. La planta de mis zapatillas. Pero todas las rimas que tira el estigma son sencillas. Yo cumplo mi sueño, tú atrapado en las pesadillas. Quítate del medio, vuelve a tu silla. Son sencillas pa' que la entienda. Te trabaste y es normal en una batalla. Eso harás que pierda. Pero con esto tu mente se alegra. Porque si estigma sigue el rap real, aquí se conserva, negra. Si, hermano, me puedo trabar y le pongo color. Me puedo trabar, hermano, pues le pondré el calor. Aprende del error día tras día para ser yo el sador. Cada error me hará mejor, ¿o no? Bueno, hermano, cada error te va a hacer mejor. Llevas muchos errores y no hay aprendido la lección. Que aunque el estigma te ama un montón. Si estás con un escenario, hermano, él será tu profesor. Óyelo, hermano, pero yo lo encesto. Tú quieres ser profesor, para esto seré un maestro. Hay una diferencia en este templo. Que el conocimiento irradia directamente de dentro. ¡Bien! ¡Aguante, aguante! Oye, difícil atacar a un hermano. Pero bueno, esa es la gracia de esto, ¿no? Esa es la gracia. Bueno, chicos, vengan para acá. Estigma. Ok. Estigma a mi izquierda. Sador a mi derecha. Familia, a la cuota de tres. ¡Réplica! Ok. La réplica va con minutos de ida solamente. Como terminó Sador, comienza Sador. Y finaliza Estigma, ¿ok? El beat es de Set. Ojo. Familia, déme una última agullita para el finalizamiento de esta batalla, por favor. Esta finalización. Eso. Cariño. Ponele bueno, Millán. F. Let's go. Muchas gracias a toda la gente por esa energía infinita, hermano. Esa. Puño en el alto, familia. Puño en el alto. Todos. Hermano, ¿sabís que, hermano? Yo no te digo que te gano. Más bien, yo también te amo. Hermano, te amo, Caleta. Tu freestyle y tus letras. Pero no eres bueno para el juego de ser poeta. No eres bueno en esto del arte que se interpreta. De conocer las veredas, las cunetas. Ver cómo este rap viene de la neta. Pues agradecido contigo conocer el planeta. Pues hay que disfrutar de la poesía, el ritmo. Encontrar la luz en este laberinto. Pero tienes que tener más compromiso con el hip-hop y estigma. Yapo, ¿cuándo sacamos el disco? ¿Cuándo sacamos el disco, compadre? Creo que nunca porque siempre llega tarde. No tiene un compromiso, pues la dura. Dice que ama esto, pero no respeta tanto la cultura. Cuatro ramas, más la pintura. Deja que el arte fluya y esto jamás disminuya. Déjalo que fluya. Si te cagáis entero, cuando veis la baliza, la patrulla. Hermano, te digo la neta. Volante, maleta. Este arte se respeta y punto. Voy a disfrutar de cada segundo. Y respeto pa'l estigma, el mejor freestyler del mundo. ¡Bien! ¡Como! Ok. Hip-hop, hip-hop. ¡Ay, hip-hop, ay, hip-hop! Ya hay algo que no entiendes todavía. Con esto no se juega. Esto es serio, hermanos. Esto es energía. Es dominar el loop y la batería. Tú eres poeta. Yo soy poesía. Así que cállate, que me derramo en la página. ¿Quieres que te tire un poema y te caigan lágrimas? Prefiero rapear lo que me plazca. Y cuando canto muevo Sudamericana de Nazca. Me dice que siempre llego tarde. Y eso que este won es mi compadre. Pero hermano, yo no te pego. Prefiero llegar tarde. Porque te digo algo, al menos llego. El sador apaga el celular. Y en la mañana se levanta y dice, ¡Qué weá! Obvio que si veo la baliza me cago. Porque de nuevo tengo que levantarme a rescatar a mi hermano. Aló, por favor, sáquelo de ahí. Sé que es malo pa'l free. Pero por favor, es buena persona. Porque detrás de esa cara hay una mente hermosa. Con perfectos cromosomas. No me hería el tiempo. Y en realidad míralo. Porque te quedan dos segundos pa' disfrutar el evento. Lo siento, hermano. Es cuestión de tiempo. Yo he estado más activo. Mucho más entrenamiento. ¡Tiempo! Una fuerte huido por esta réplica, familia. Oye, se pico. Se pico el sábado. Increíble. Venga, alcanza. Ok. Estigma a mi izquierda. Sábado a la derecha. Familia, a la cuenta de tres. Pasa estigma. Bueno, hermano. Muchas gracias, gente. Muchas gracias por la energía. Nos veremos para la próxima. Desde las 7 de la tarde en adelante. En el metro de Santiago. Arte Callejero. Oye, yo quiero decir algo. El lunes, los miércoles, los viernes. Yo quiero decir algo, hermano. Buda, con este hermano lo conozco en 2010. Cuando en las batallas habíamos 20 personas y éramos nosotros mismos en el público. Y de verdad que lo amo mucho. Y este año vamos a hacer un disco, ¿no? ¿Cierto? La gente lo quiere, ¿cierto? Decretelo. Sí, que sí, que sí, que sí, mi hermano. Muchas gracias. Sigan disfrutando del freestyle. Shout to mine.